Ayer casi le compramos el guardapolvos, en un momento lo elegimos todo, y yo dije, ¿no le quieren preguntar? ¿Lo estamos vistiendo? ¿Lo ven y le preguntamos a él? Igual, eh... Me parece bien que te da sorpresa. ¡No! Yo lo vi y digo, esto estaría bueno, pero es de mujer, pensaba. No puedo pintar... Mirá dónde llega su deconstrucción, Elia. Es de seño. Es de seño. Es de seño. Seño no tiene género. Pero estaría bien. Mirá qué lindo que es. Ay, sí, boludo, es fabuloso. Mirá qué lindo que es. A ver, muéstrame en el chat, quiero que el chat vote sí o no a este guardapolvos. Claro, ¿quién va a votar que no? Eligió la producción. No, hay gente que lo cuida, a mí. Ese es malé, boludo, bueno. Hay gente que no es como nosotros, que lo cuida. Yo digo que voten que no. Me parece que te va a quedar bien. Sí, sí. Es como un chat de maestra jardinera, ¿no? Sí. Porque da maestra, no da profesor de la masterclass, digamos. Te quiero depender un poquito. No, ahí está, bueno, no, obviamente. Ya empezó el chat, sí, 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 y es, sí, ese outfit, amo, vot no, sí, obviamente, sí, un solo no. Sí, Sophie Garay dijo que no. Bueno, lo quiere a mí. Ray Bailar, sí, él dice Laura, sí, juntamos los comentarios, que visa rap, sí. 23 millones de firmas, chicos, y se la compra. Ya no hay cosas de mujer o varón, Milly. Exactamente. Va a quedar como la señorita Milly, obviamente que sí, vot sí. La señorita Milly. Claro que Jess, sí, y con tanga abajo, cuidemos a Milly, dice creo que la madre. No, con su ropa abajo, ¿por qué con tanga? No, está bien, Adil. La vieja de masterclass, ¿no? Viene hoy, dicen. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? De construite, Milly. Mal, boludo. Le falta el nombre bordado. Ay, me vuelvo loco. Señor Milly, sí, claro. Ella, señor Milly, cómprelo antes que aumente. Por favor, chicos, el nombre bordado me puede llegar a ser mierda, ¿eh? Es impresionante. Hay que preguntar si bordan. Amo, póngatelo así ya. ¿Qué talla tenés? No sé qué... Era del 1 al 5, para mí un 2. No sé, 2. ¿Un 2? Y debe ser 2, sí. ¿Es ajustable? Perfecto. Ay, qué lindo. Para mí hay que bordártelo en el... ¿Cómo se llamaste? En el bolsillo de adelante. No tiene que ser bordado... Para mí en el corazón. Pero no profesional. No se va a ver ahí la macana, pero las señas la tienen ahí en este tipo de guardamolvos. Julio se calienta, dice. Sí, sí, con el señor Milly bordado. La señorita Milly. Delantal y bolitas. Perdón que te haga mal, Modelia, pero delantal y bolitas piden. Delantal y bolitas no, chicos. No digan bolitas. Señorita Milly, me repite lo último, dicen acá. No puedo creer que tu pueblo no te defienda de esto. Sí, a la señor Milly. ¿Alguien puede decir que no? Tu pueblo te está diciendo, ponete el delantal, Milly. Pensé que yo quise salvarte dos veces y las dos te mandaron a la hoguera. La producción primero y ahora la gente. No es que no va a tener que decir, sí, maestro. No, es que solo... O sea, sos simplemente vos, pero con diseño. Racionalmente pienso igual que vos. Claro. Y adentro digo, pero es de nena eso. Es de nena eso. Ay, qué divertido. Mirá, ya estás ahí, ¿eh? Ay, no. Ya lo estoy vibrando. Ay, aparte con el pelito largo te queda bárbaro. Dice, recién dije que lo cuidemos, pero cada vez es más tentador esto. Sí, ya fue. No, la resta seriedad a la masterclass, no a la señor Milly. Dice, tiene que tener el carapelo también. Sí. Lo diapático. Y algún pin, una cosita así. Ay, no, me vuelvo loco. De culito al aire. Con camisolín también no hubiera estado bien. Y en el invierno un pañuelito. Una polerita abajo. Y maquillado. Ya no me muestro, me dice. Le hacen de todo. Sombra azul. Yo soy una muñeca. Rimela azul. No borre todavía, señor. No borre. Para que te haya terminado el video de Ricardo Fox. Milly, usabas un delantal, la puta madre, que le va a hacer una mancha más al tigre, dice. No, es verdad. Dios mío, seño hot. Bueno, basta, tranqui, ya está, basta. Ya está, no tenés chance. No, ya perdí, ya está. Ya está, ya está. Manden a comprar el... Oye, ¿qué es? ¿Cuándo lo querés estrenar? No, cuando no tengas, pero que sea muy de hombre. Semana que viene, que cambiamos de mes. El lunes arrancás con el tránsito. Bueno, dale. ¿Estás listo? Pero, ¿le podés preguntar a la persona que los hace si también borda? Sí, borda el nombre. Ay, no, bueno, bueno. Pero bueno, lo hacemos bordar. ¿Quién lo borda, chicos? Hay alguien que sepa bordar acá. Pero bordar bien. No, no, chorizo. No, pero mal también está bueno. No, pero que se lea, boludo. Que se lea que es la señora Milly. Así puede guardar el micrófono en el bolsillito, dice. Está muy bien. También bordarle una florcita para mayor deconstrucción. No está mal. Sí. Pero ¿va a poner Milly o señorita Milly? No, señorita Milly no. Para mí Milly. ¡Para mí Milly! Es muy largo señorita Milly para bordar, pero... No, no, no. Señor Milly. Señor Milly. O señorita Milly en el delanter grande lo haría. Es mucho. Yo bordo, dice acá Sarsa. Ya hay gente que está... Una modista de confianza, viejo. ¿Alguien tiene una modista por acá? Háblenle a Milly, chicos. Díganle... No, a Milly no, a... Háblenme a mí. Háblenme a Pergolini. Claro. Que le borde un tapalín. Ay, me vuelvo loco. No, pero eso es imposible. Esto a veces es mejor. Cada vez es más... Pero es que necesitas un artista de... Cada vez es más linda. Pero un tapalín es imposible bordar. No, se puede. Hay gente que es muy capa bordando. Milly en cursiva. Claro, chicos, que en cursiva. Por supuesto. Acá alguien dice, ¿ya vi ese programa o estoy loco? No, lo que está pasando es que cuando las cosas son buenas, uno ya desea cosas. Ah. Ya deseaste que Milly tenga un delantal. ¿Qué sucede? Vos ya deseaste que Milly tenga un delantal con letra cursiva bordada. Y con tapalín bordado. Pero le pone más suspenso. Escuchá, ¿y cuándo le contás a tu familia de construcción? Yo todavía no sé qué voy a hacer. Yo creo que... Yo entiendo que esto está agarpando. Entonces mi cabeza de radio dice, che, esto está agarpando. O sea, pelotudo. Pero después digo, pero es de nena. Contra el señor viejo le dice, es de nena. Boludo, dale. Claro, como que hay algo en tu mente que lo sabe, pero en tu corazón. Te van a cargar, tonto. Me van a cargar en el barrio. ¿Qué barrio te va a cargar? ¿Qué barrio? Me recreo cuando salga recuerdo. No, bueno, voy a ir al barrio después. ¿Qué barrio? Callate. Yo hago cosplay, así que podría ser un custom, dice, por acá. Ya el nombre de Mili es de mujer. El nombre de Mili es de mujer, sí. Pero Mili viene de Emiliano. Sí. Sí. Pero me empezaron a decir acá en la radio una vez, y yo pensé que si no decía, che, no me digan, iba a pasar y no iba a quedar. Claro. Te lo quedó. No, pero es bárbaro, Mili. Es buenísimo. Podemos hacer el compañerismo que nos ponemos todo el delantal de la primera vez para que no te sea tan fuerte. Vas a gastar mucha guita. Sí, es verdad, eso es verdad. Es verdad, prefiero que vayamos a comer. Vamos a la masterclass, que en este caso había quedado ayer la de mujeres. Sí, poneme ya el primero, porque ahora vamos a hablar de hombres que brillaron en algún otro género y terminan cantando. Bueno, Burgo, yo pensé que iba a tener una carrera más larga, ¿eh? Tuvo un par de recitales acá de tele que fueron muy... Sí, muy icónicos. Pero dos discos tiene. ¿Dos discos llegó a ser? Dos discos llegó a ser, sí. Bueno, había una camada de futboleros rockeros así con banda Pandolfi en su uno, Egobaldo ahora más cercano a nosotros. Sí, esos dos, sí. Este fue el primero. Sí. Y que tuvo cierta repercusión. Mucho público rolinga. Sí, y todavía él ya está en otra, pero de vez en cuando despunta el vicio. Mirá acá. Hace un par de años porque estaba todavía en el Atlético de Madrid. No, la verdad que no me acuerdo de esta faceta de... No, no. Mirá. Mirá. ¿Qué año es esto? Mirá, de los 90. No, mirá. ¿Este quién es? Este es Steven Seagal. Pasaron los años. Este es el Mono Burgos, también ahora, cantando hace un par de años. El Atlético. Porque él era ayudante de Simeone, ¿no? Claro, fue muchos años ayudante de Simeone. Después, hay un subgénero, un subgrupo de gente que ha grabado mucho tema, que es el ex gran hermano. ¿Sabes el gran hermano? Vamos, saca un disco, graba un tema. Bambam Morais. Bambam. No sabía que este hombre había sacado un tema. ¿No te pegó mucho este tema, vos? A mí este hombre me parecía lo menos. ¿No compraste Bambam Morais? Bambam se me pareció lo menos. Bueno, ni siquiera uso mucho la expresión, es lo menos. Pero esta persona, la voy a decir, esta persona es lo menos. ¿Ganó él? No, no ganó, ¿no? Este era el gran hermano. ¿Sabes qué? Me parece que sí, pero ya era la caída de gran hermano. Claro. Bueno, el siguiente. Otro. ¡Ven a bailar! ¡Sí! ¿Cómo se llamaba este? Diego Leonardo. Diego Leonardo. Este ganó. Gran hermano para los famosos. Este era de la delincuencia, ¿no? Aguante la delincuencia. No, este era el de... Había estado preso. Había estado preso. Ese era el gancho. Ese era el gancho, exactamente, la historia. Me llamo Diego. ¿Está hecho un par de dónde? Vendrá. Cada uno buscando un género distinto. Siempre hay un enano, boludo. Es lo que quiero cumbia, cumbia. Ponemos el siguiente, por favor. Christian Nuh. Un pop, ¿se había? Christian Nuh. Con un tema muy Ricky Martinero. Dios mío, no sabía esto. Ah, mirá esa señorita, cómo maneja su cuerpo. Esto es combate, me parece. Ay, qué fuerte. Es muy Ricky Martin. Ay, no, hay una representancia a Ricky Ford también, ¿eh? Te busco con mi instinto inteligente. Sí, es bastante Ricky Martinero. El ritmo pide, pide. Yo paso cerca tuyo y te sonríes. Está muy estudiado todos los movimientos, ¿no? Me sacas la lengua, yo rápido me acerco como un tire. Ay. Dice Marley que está muy duro este pibe. Es como la mano y das una vuelta. Un paso a la mano. Yo sé que yo reescribo, ya estamos, ya estamos. Mira, para vos, Bisa, mira cómo le dice lo mismo que el hombro. ¡Giro más! Esta otra categoría es una categoría muy amplia y que cada vez crece más. Bueno, en el primero, son gente que se usa viral y termina haciendo un trato. ¡Sí! Lo conozco él, sí. Como la infancia, como la infancia, la que te da ganancia, como la venganza, la que te da la gracia. Yo no me vengo tan solo, tengo esperanza. Los geramentos son traps los que hacen estos chicos. Sí, eres una especie, el bárbaro. El guardián de hasta mar, mira mal, te parece un mono, se comporta como un loro. Le dicen el loro, te queda como el orto. Bueno, voy a ver el siguiente, por favor. ¡Sí! No sabía que sacó una canción. Yo tampoco, pero es que Brian Bulley seguro sabía una canción. Creo que tiene dos o tres. Y él es más cumbia, más reggaetón. Bueno, muchos de los famosos, recién lo hicieron en el chat, ¿no? Es más para la cumbia, más para ese lado. Sí, pero no sé tanto, ¿eh? Mirá, siguiente, Rufus, Maidana. ¡Qué feo! Este es el hijo de Maidana. El hijo, de hecho, de Maidana, ¿no? Uno de los streamers. Sí. Que más pegó en el suelo. ¡Uy, manzana! Bueno, es el siguiente, porque este es un caso muy extraño. ¡Chau, Martín! ¡No, no, no! Te juro que me resultó muy difícil encontrar algo coherente del Chapo Martínez, digo, porque está todo el tiempo subiendo videos y los baja. Y aparece que no están. Y en su Instagram los borró. Y ahí, bueno, queda una reacción, pero no está el video original. Ah, mirá. No, no entiendo en qué anda. No, está buscando su camino. Sí. Hay muy pocos videos de él en Instagram y en cosas, porque... Yo los borra, los borra. Los borra, los borra. Bueno, ya hace cuatro años del Mundial que fue su hit, ¿no? Lo de Messi. Sí, sí, sí. Explotó él. No, ¿fue en Rusia que explotó o fue antes? No, 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 no. Ah, fue Rusia. Poneme el siguiente, por favor. El tráeme la copa, ¿no? Este es una... Habla de una persona que se va... ¿Este tiene acá? ¿Este es Chiquens? Este es Chiquens. ¿Qué imbécil se hace llamar? No. Hola, Chiquens. No. ¿Me extrañaron? Sí. Sí, yo siempre. No te fuiste y ya te extraño. Pisa, llamalo ya, por favor. No. El mejor tema lejos. Coronavins. No. Viña de Balbo. Mirá, hasta piso tiene. Chiquens, siempre está faseando, me mata. Siempre está. Sí, este pedo. Y este personaje no garpa nunca. Él mismísimo. Mirá, como está abrazando la cerveza. No le pongas. Coronavins. Conceptual y todo. Eres el mejor tema, ¿eh? Sí, es espectacular. Ah, lejísimo el mejor. El mismísimo. No por un marco me descargar. No deja nada y después se va. Ay, no me quiero ir de acá, pero... ¿Te imaginas cuando Chiquens está sentado acá? Me encantaría, por favor. Me encantaría. Me encantaría. Bueno, él y acá, Chiquens. Me gustaría mucho más. Póremelo cantando en vivo, por favor. No, me encantaría. Para que vean cómo cantan, ¿no? Más alto. No lo dije en serio. Me parecía un chiste. Me encantaría. Me encantaría. Me sirve, me sirve, me sirve. No entiendo un carajo lo que dice, pero la está gastando. Qué bien. ¿Estás para romper el hielo, Chiquens? Sí. Uy, el cámara está más perdido que la banda. Ay, ese espectáculo. ¿Cómo seguir? Porque pobrecito a Osvaldo Laporte le toca seguir tan duro. No, después de esto. Pero ponémelo. Ahora vamos a actores galanes. Es común, ¿no? Galanes. Ay, Dios mío. Acá paramos el meme. No necesito a Osvaldo Laporte cantando. Qué hombre. Yo sí, qué hombre. Ay, eso es burro. Tiene dos discos él también. ¿También? Yo, ¿viste? No lo sabía. Hay que picarlos. Sí, te amo. Aparte, ¿y eso todo fue Flore o este tema nomás? No, no, no. Tuvo algo medio tango, me parece. Ah, mirá. No me acuerdo, no me acuerdo, pero... Uruguay, Uruguay presente siempre. ¿Qué programa es este? Ah, Susana. No, Susana. Este habrá sido en el momento que los nocheros estaban a pleno y ese tipo de cosas, ¿no? Ah, ahí está, claro. Puedo por ahí. Ahí está. Bueno, el siguiente. Míralo. Se fue a Israel, 2015. Había grabado un disco él. Tranquila, Noliana. Tranquila, cara. En el día de mañana, cantando... En el día de mañana. En el día de mañana. Pero, ¿qué no la gente? ¿Dónde está? ¿Dónde suele jugar garden? Ah, no, no. Que no jueves esto. Dónde lo juego esto. Dime que hizo. No puedo creer toda la gente que hay. ¿Sabés? El olor a bombacha quemada. ¿Y sabés quién le sigue a este? ¿A quién? Pone, no, puede ser. No puede ser, a ver. El Papa. ¿Podés creer que después de bombacha quemada viene el Papa? ¿Canta? El disco del Papa. Pero no canta él. Le meten, le meten parte de... ¿Qué es esto? Le ponen partes de discursos, a ver. ¿Qué es esto? La cruz sigue siendo esta. Pero es el único camino seguro. El de la cruz. El de Jesús. La encarnación de Jesús. ¡Barras! Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. No. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana. Pero por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Hablando en el Symposium para la Juventud. Y ahí vuelve el... No, no puedo creerlo. Y si todos los papás tienen un disco. Y él de, supuestamente, como era más joven, pusieron cosas para los... Vení, Barba, vení, 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 vení un segundo acá. Quiero que el Barba opine de esto porque no puedo creer a alguien de la música que diga, si esto fue un doble tempo, si fue... ¿Qué fue esto? Parece joda esto. Parece un chiste, boludo. Sí, sí. Durime. Una joda y quedó. Yo lo edité una parte del discurso de 20 de él, pero es así, es estribillo, habla él estribillo. ¿Qué sería el licuado de fe? Y que no se vaya. Creo un poquito en esto y creo un poquito en otro. No. Me encanta que lo querés explicar. Me encanta que lo querés explicar. Hasta abajo, Jesús, hasta abajo. Dicen por acá. Ay, ¿por dónde esto? Oh, y encima se vuelve todo cada vez más raro. ¿Qué? Mediáticos que han sacado temas o discos. Decía muy enri lo de papá, muy enri. Mitch, el querido Mitch. No, Mitch. Que Dios lo tenga en la gloria. Y el que sacó un tema que para mí se metió en un quilombo cuando hablás con CH. El tema se llama A Voz 4 de Copac. ¿Eh? Porque es A Voz 4 de Copac. Ah. Ponémelo a mi gacho cantando A Voz 4 de Copac. No, este hombre lo detesto. No hay manera. ¿Sabes que una amiga se besó con Mitch una vez? Lo vi todo. Antes de, bueno, que fallezca. ¿Se besó con Mitch? Sí. Escuchá, Mili. Lo vimos a la tarde de un lugar y dijo, ay, Mitch, te amo. Acá te dicen, Mili, no te dejes correr por el lado de la deconstrucción. No se trata de eso. Que te obliguen a vestirte de mujer y es tan sexista como obligar a una empleada a vestirse sexy. Ojo, no nos volvamos lo mismo que odiamos. No, ¿tu cuerpo o tu elección? No es de mujer, es de seño. No es de mujer, es de seño. ¿En serio? Para mí esta persona lo escribió, pero no lo podría decir en la cara porque se reiría después de ver esto. Vos me odio a mi gacho, chicos. Bueno, sacalo, entonces vamos a otro subgrupo. Igual me gusta odiarlo, ¿eh? Vos traelo. Páreme el siguiente, por favor. Conductores de programa. Ya habíamos visto a Marcial Abaños. ¿Quién carajo es DJ Yorro? DJ Yorro. Es el que mejor pudo bajar esto y lo subió acá. Este es un temazo, no sé qué pasó. Él estaba bien. ¿Tiene a Nazarena la colista? Puede ser. Puede ser. Él tiene dos discos también y la Tota creo que tiene un disco solo, que se llama XXL. Perdóname, si te estoy llamando en este momento. Póneme, acá yo elegí un tema dedicado a Rodrigo, pero me parece rarísimo la elección de él. Otro amigo, ¿por qué te fuiste? Que me ibas a dejar, nunca me lo dijiste. Aquí yo solo deseaba suerte. No, sos un hijo de puta. No, para, para, para. Por favor, por favor, por favor. Que empezó de vuelta porque me muero. Sí, bueno, es el amor al quinto este. No, necesito que... Otro amigo, ¿por qué te fuiste? Que me ibas a dejar, nunca me lo dijiste. Oye. Pum, que chica, chica, papu. Yo soy la mañedora y vengo a limpiar a través de tu casa para que pueda trabajar. Qué suerte, boludo. Gracias a Argentina y gracias a mi país. Acá dicen free mili, no lo vistan de señorita. Estoy feliz. Acaba de llegar las barras de mili. Gracias chicos Llevo tu público Estoy feliz No, no voy a parar Es rarísimo Daddy's better Daddy's better Esa parte es buenísima Pero pará, mirá Mirá toda la estética actual Que manejaba 20 años antes Mirá lo que es esto No 20 años antes es esto Es cosa que él se retocó bastante la carita ¿Cuánto es esto? ¿Qué año? 15 15 Sí, más o menos 15 No, no, calculando más o menos 15 15, dirá que sí Otro amigo, ¿por qué te fui? Dice, chica de humo, ¿va a sonar o no? No, no, ustedes piensen si quieren alguno A mí me queda uno solo Que es mi favorito, me parece Acá está cantando en vivo 2001 la tonta, mirá 20 años ¿Quién es? ¿Quién es? Gobernador 2011 José Manuel de la Sota Con su disco Y acá me encanta, qué ironía Es el último que tengo Voy a ver el siguiente Juanelo, por favor No Con él eres ciudad Conmigo aldea Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Este tema le queda bien a todo Con él siempre con él Así son las buenas canciones Pero sacó un disco Y no es solamente este tema Ah, todo un disco Es un disco entero, sí Esto es así Me ha contado Buen movimiento de homenito, eh La señora Noelia está bailando La movió Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada Hay que subir las manitos Son muy buenas bailando como señora Es una cosa de loco Bueno, mirá lo que es Mirá lo que es Contraje alegría ya Mirá lo que es Ay, cuando te hace tipo Tengo que te señalar Es como ¿A mí? ¿A mí? Quiero bailar con una señora ayer Si quieren poner algún otro Si no, yo ya estoy No, pues es de paso, Mili Estoy tentado de que diga Que bailes con Noelia Así abrazadito Tentado Bueno, ya somos tu Barbies Sí, sí Directamente Estoy tentado Este hubiera sido Nuestro presidente Sí Y qué presidente Que no iba a representar Juan Manuel Notiz Dios, eres mi abuela, dice Palma, palma, palma Vamos, Noli Noli, igual Messi Señalame, señalame Ay Me pasó el foco Me pasó el foco un segundo Y la mirada Como vos, vos, vos No te tengo que hablar Vos trae un segundo Después yo otra vez Con la manito hay que bailar Es muy importante Que de repente la palma Una sola tiene que ser Bien pensada Digo No, no, no Pero jugar Vente Ok Deja la atención Pago por bailar con Noli Como señora Bueno La señora Noelia Es clave la cara Es clave Dice Señor, señor La tía Noli Está bailando en clase Conmigo te Con él vas a volar Conmigo juegas Y con él siempre Ay, Dios mío Bueno, nos vamos a ir ¿Con quién nos vamos a ir? ¿Nos vamos con una canción? Ah, ok No, no, chau Váyase Bueno, nos vemos mañana Mañana estamos nuevamente Aquí en Crossover Algo que decirnos A tu favor Porque vamos Ya está Se imprime Se paga Hasta las 7 de la tarde Para pensarlo Para mí hay que ver Cómo te queda Y a partir de ahí Decidís si o no Claro Lo devolvemos A ver si ya se arrepentió O sea, lo regalamos a alguien ¿Le compramos el guardapolvo A la señora Mili O no le compramos? ¿Qué tiene el profe varón De Jardín? No existe No hay Sí, hay, hay A ver, no sé Lo mismo Lo mismo Pero con un auto Con una pelota Una pelota de fútbol acá A lo mejor eso Tenemos que poner acá Señor Mili Si compren Si no lo usa Mili Lo usa Julio Yo no tengo ningún problema Chicos La señora Mili Estimula la imaginación Liberen a Mili Párquese en los codos Dice por acá Señor Mili ya Es contundente el Jardín Creo que es contundente Es un animal No, no No hay chance Mili Hagamos el fitting acá Pero es verdad Que yo lo conozco a Mili Y no le gusta en serio No le gusta en serio O sea, sabe Está esa pelea Sí, es una lucha Es una lucha Tú eres mi niño Mi niño bueno No dejes nunca Sonreír Bueno, veremos si el lunes O no aparece Tenemos dos, tres días Para pensarlo todavía Que tengan una gran tarde Ojo, la alerta naranja Porque alerta naranja ¿Qué pasa, Noelia? Que se vuela la bombacha Toda entera Exacto Así que se quedan ahora Con queridos humanos Hasta mañana